Hola amigas, ¿qué tal? Bienvenidas, soy R. Garalba y hoy te traigo una idea muy fácil pero súper práctica que es para separar la yema de la clara sin que se nos rompa. Es muy sencillo, mira, pues nada, has de tener tantos huevos como tú necesites. En este caso yo tengo aquí tres que te mostraré cómo lo hacemos. Necesitaremos una botella de agua, cualquier botella simple de plástico, para succionar la yema de la clara. De esta forma. Apretamos y vamos a soltar poco a poco, así. Y dejamos, ya ver, ya está aquí la yema limpia. Una vez más. Una y dos. Pues como has visto, es muy fácil y ahora ya sin ensuciarte mucho las manos ni nada, podrás separar de una manera muy sencilla la yema de la clara. Pues nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.